Hola, buenas a todos. Bienvenido una vez más a un tutorial de nuestro canal. En este vídeo vamos a presentar un pequeño repaso para el examen teórico de la licencia de New York. La licencia de New York, usted lo primero que tiene que saber es que debe tener una preparación previa antes de hacer este examen que usted va a tomar en el DMV del Estado o el Departamento de Licencia que más cerca le quede. Esta es la licencia que se obtiene llamada licencia restringida que es para comenzar a conducir. Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cómo tenemos que proceder con la parada de un bus escolar con un símbolo de stop y una luz roja? O sea, cuando la guaguita tiene afuera el stop y tiene las luces rojas encendidas es que está bajando a los niños. En este caso mostramos una gráfica y vemos aquí que el carro amarillo y blanco que están detrás de la guagua tienen que pararse obligatoriamente. Si la avenida está dividida por una barrera, entonces los carros que vienen en sentido contrario deben proseguir, pero lo deben hacer con precaución. Aquí tenemos el otro ejemplo. ¿Cuándo no tenemos barrera? Cuando la avenida no está dividida por una barrera, los vehículos que están detrás del bus escolar que vienen en la misma dirección deben pararse. Y si no tenemos barrera divisoria, los que vienen en sentido contrario, en este caso el rojo y el negro, también se tienen que parar. La diferencia es tener barrera o no tener barrera. Ahora, ¿cuándo usted debe parar su vehículo? Cuando usted está en una intersección, en una señal de alto, cuando usted está en una luz roja o cuando un policía de circulación le manda a pararse. Se está acercando una intersección que tiene una luz amarilla parpadeante y permitente. ¿Qué debo hacer? Bueno, manejar a través de la intersección con cuidado. ¿Cuáles son las tres reglas para servirse de las luces direccionales? Número uno, señalar con el intermitente o la luz direccional antes de cambiarlo de carril. Señalar al voltear a la izquierda o a la derecha. Asegurarse que la luz direccional se apague una vez que usted dé vuelta a la derecha o la izquierda. Usted estaciona su automóvil al lado de la carretera y está mirando cuesta arriba y no hay ningún borde. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Poner la velocidad, la caja de velocidad automática en posición de parking para que el vehículo pueda estacionarse y se pueda apagar. ¿Por qué manejar por la ciudad se considera más peligroso que manejar por la carretera? Bueno, la circulación transversal de los vehículos y el paso peatonal ponen en riesgo siempre cada acción de un chofer. Al manejar cuando hace más tiempo se debe aumentar la regla de dos segundos. A, dos puntos. Debe extenderse de tres a cuatro segundos. porque el tiempo está mal o porque está lloviendo. Siempre debe extender entonces la regla de tres a cuatro segundos. En el caso de que alguien le está siguiendo demasiado cerca, ¿cuál es la mejor solución? Ponerse a la derecha y dejar pasar el que lo está siguiendo demasiado cerca. Las reglas de dos segundos es el método para determinar la distancia prudente para seguir el automóvil de adelante. Al estacionar al lado de un reborde, sus ruedas derechas no deben estar más lejos del borde que 12 pulgadas del borde. 12 pulgadas de separación. Al entrar en una autopista por una vía de entrada, usted debe ajustar la posición y la velocidad de su vehículo a la corriente de la circulación de los otros vehículos que ya están en la autopista. Se está acercando a una intersección que tiene una luz roja palpadeante. Usted debe, dos puntos, pararse en la intersección y entonces proceder cuando lo permita la circulación. Antes de voltear a la izquierda, usted debe, se denle paso a los vehículos que vienen de frente y asegurarse que tiene tiempo de hacerlo. Usted está parado en una luz de circulación. Cuando la luz verde, se pone señalándole que usted puede proceder. ¿Qué debe hacer? Mirar a la izquierda, mirar a la derecha antes de proceder. La distancia de la percepción es la distancia recorrida desde el momento en que los ojos ven el peligro hasta que el cerebro reconoce el peligro. Bien, ahora vamos a ver algunas señales de tránsito. Señales importantes. La primera prohibido doblar a la izquierda. La segunda prohibido girar o dar vuelta en U. La tercera, trabajadores en la vía. Cuarta, tráfico en dirección contraria, o sea, sentidos opuestos. La quinta, curva a la izquierda. La próxima, manténgase a la derecha. No doblar con la roja. Circulación en un solo sentido o one way. Stop de cuatro vías. No entrar. Seda el paso. Y el último, semáforo. O sea, adelante, próximamente viene un semáforo. Bueno, esto ha sido todo en este video. Espero que se suscriban al canal. Tenemos muchos más videos de ayuda y tenemos una página web para el estado de New York, donde tenemos un simulador de preguntas y respuestas totalmente gratis para que usted lo use de práctica antes de ir al departamento de licencia. A presentar su examen abajo en el enlace y le dejo el link para que visiten esta página y puedan practicar 100% garantizado que son preguntas actuales. No se olviden de suscribirse al canal, que pasen muy buenas tardes y suerte.